Flor y Canto presenta Tu palabra me da vida, confío en ti Señor ¿Qué significa venga a nosotros tu reino? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículos del 1 al 13 Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Entonces Jesús les dijo Cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas Puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación También les dijo Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle Préstame por favor tres panes Pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle Pero él responde desde adentro Si el otro sigue tocando yo les aseguro que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo Sin embargo por su molesta insistencia si se levantará y le dará cuanto necesite Así también les digo a ustedes Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá Porque quien pide recibe Quien busca encuentra y al que toca se le abre ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida un huevo le dé una lacrán? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es domingo queridos amigos Y entonces nuestro corazón se llena de alegría De profunda alegría Porque vamos a buscar a Dios Nos vamos a encontrar con Él Vamos a dejar que llene nuestra vida Con su palabra Con el sacramento de la Eucaristía Y lo vamos a llevar a nuestros ambientes Recuerdan ese era el tema del domingo pasado Encontrarnos con el Señor Jesús Y llevarlo en nuestro templo Tenerlo que es nuestro cuerpo Nuestro interior Nuestra interioridad Y bueno pues hoy continuamos Podríamos decir con este tema Porque la pregunta sería Si Dios viene a mí ¿En dónde está el reino de Dios? En mi corazón En mí En ti Y para que este reino No solamente permanezca en mí Sino que se expanda Es muy importante la oración Por eso San Lucas nos pone este pasaje En donde el Señor Jesús está orando En donde nos enseña la oración del Padre Nuestro Donde pedimos que venga a nosotros su reino Y el Señor Jesús insistirá En que debemos de perseverar en la oración Si es tan importante Es vital que hagamos oración Para que el reino de Dios crezca en nuestro corazón Y claro ya lo hemos dicho Unimos a la oración La lectura de la Sagrada Escritura La búsqueda de la confesión La búsqueda de la Eucaristía Comulgar del cuerpo y la sangre de Cristo Participar en la iglesia Hacer buenas obras Perseverar Perseverar Y hoy El fragmento del Evangelio Precisamente Comienza Poniéndonos La oración del Padre Nuestro Donde hacemos siete peticiones Y concluye Diciendo el Señor Jesús Que aquellos que pidan con insistencia El Padre Celestial Le dará El Espíritu Santo Así que Decir Venga a nosotros tu reino Es Pedirle al Señor Que su Espíritu Esté en nuestro corazón Que verdaderamente Reine en nosotros Que nosotros Podemos tener gozo Alegría Paz Confianza Y ciertamente Eso también es muy importante El reino de Dios No es solamente Para mí Es Para todos aquellos Que me rodean Y es para la humanidad Entera Pero Verdaderamente Donde hay un cristiano Que ha abierto su corazón Al Señor Jesús Eso se tiene que notar Por eso Siempre me van a escuchar El decir Comenzamos en la familia Y continúa Con todos aquellos Que están a nuestro alrededor De tal manera Que el reino de Dios Lo hacemos presente En el pobre Al que ayudamos Quizás con alguna moneda O con un poco de pan O un alimento Pobre al que no conocemos Y al que quizás Nunca más Vamos a volver a ver Ahí también Se hace presente El reino de Dios Pero con mayor razón Lo tenemos que hacer presente Con aquellos Con los que convivimos Y los primeros Y los primeros Son los de casa El hogar La propia familia Y pues Sin imposición Sobre todo Con el ejemplo Y el testimonio Tenemos que llevar A Cristo Al cónyuge A los hijos A los padres A los hermanos Que nos vean alegres Que nos vean realizados Que nos vean bien dispuestos Porque a veces Los papás De repente Quieren Obligar a los hijos Eh ya vete a misa Papás Pero si desde chico No me llevabas A la iglesia ¿Cómo quieres Que ahora yo vaya a misa? ¿Sí? O luego a veces Un poco en broma Un poco en serio Ya le dije a mi marido Que se confiese Padre Un día se lo voy a traer Para que se confiese Porque si no Se va a ir al infierno No Que diferente es Cuando se ve A los esposos A ella o a él Se le ve alegre De tal manera Que el cónyuge Quiere ir a acompañar Quiere acompañarlo Ciertamente Me ha tocado Que a veces Hay personas Que viven años Tratando de que El cónyuge Participe en la misa Y no quiere Eh Perseveremos Perseveremos El tema de la perseverancia Era ayer Pero que hermoso Es cuando se da Definitivamente Esa conversión Y cuando los esposos Comienzan a estar Juntos Y cuando ese amor De los esposos Esa fe de ellos Se transmite a los hijos A veces Me ha tocado Hombres También mamás Pero me refiero A hombres Eh Padre Me vengo a confesar Porque ahora Que estamos Trayendo a nuestro hijo A la iglesia Para que se prepara La primera comunión Lo veo tan alegre Que yo pienso Que tengo que darle Un buen ejemplo A él Y por eso Quiero también Confesarme Si A veces La alegría De los hijos Transforma El corazón De los padres Esto lo tenemos Que aplicar También a nuestros Grupos y comunidades Eclesiales Verdad Ahí se tiene que Notar Definitivamente Voy a pensar Los ministros Extraordinarios Se tienen que llevar Bien entre ellos Tiene que ser Una comunidad Creyente Apostólica Y lo mismo Podríamos decir Esa alegría La tienen que transmitir Hacia el enfermo Hacia el anciano Al que le llevan A Jesús A Eucaristía Y que decir De los grupos De jóvenes Y que decir De los coros Hay algunas parroquias En donde Hay coro Para cada celebración Eucaristica Y hay pleitos Y divisiones Entre los coros Formar comunidad En lo nuestro Formar comunidad Venga a nosotros Tu reino Porque así se expresa El reino de Dios Reino de amor De justicia Reino de solidaridad Reino de paz Reino en donde Todos nos vemos Como hermanos Porque nos reconocemos Hijos de nuestro Padre común Nuestro Padre Que está en el cielo Porque nos reconocemos Reconocemos hermanos De Jesucristo Nuestro Salvador Y templos vivos Del Espíritu Santo Señor Venga a nosotros Tu reino Para que hagamos Tu voluntad Y tu voluntad Es que seamos felices Jesús Que todos te conozcan Y te amen Es la única recompensa Que quiero El Señor Está contigo La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descenda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén Flor y canto Santa María Reina de la Paz Y el mundo entero Y el mundo entero